Esto es El Alarido Hoy te presento la historia de El Jinete Misterioso La familia Ekiwa era una de las más ricas y acaudaladas de Morelia, Michoacán, en México. Ellos estaban dedicados al cultivo de aguacate y al ganado. Tenían una hacienda que rodeaba prácticamente tres hectáreas y con una plantilla de cerca de 50 personas, todas a su servicio, entre personal doméstico, capataces y sembradores. Don Agustín era el padre, hombre enérgico, acostumbrado a mandar y a hacer valer su voluntad. Teresa, la madre, sumisa y obediente, con cierto miedo al marido, y tres hijas, Alma, Soledad y Virginia, dedicadas también al hogar y a clases privadas de piano y literatura. Las tres rebasaban ya los 20 años y, como coincidencia, se llevaban dos años cada una, es decir, 24, 22 y 20 respectivamente. La belleza de las jóvenes era impactante, pero no existía forma de que salieran solas a la calle de ninguna manera, siempre acompañadas de sus respectivas niñeras, que las habían visto y cuidado desde que eran bebés. Incluso las propias misas dominicales y las festividades religiosas o sociales, Agustín era implacable con cualquiera que quisiera acercarse a sus bellas hijas. Soledad era la más rebelde de las tres. Desde chiquilla le gustaba correr por toda la hacienda y esconderse de Herminia, su nana. Se escondía entre los bultos de paja, debajo de las camas o en cualquier parte donde estuviera sola un buen rato hasta que escuchaba el grito angustiado de su madre o de Herminia, que la buscaban un tanto angustiadas. Antonio era sobrino de Herminia y había llegado a la hacienda de los Ekiwa también desde que era pequeñito. Luego de perder a sus padres que murieron arrastrados por la corriente en la inundación de la ciudad en el año 1925. Y a la fecha era el encargado de cuidar a los caballos, la otra pasión del dueño. Al conocer a la perfección cada rincón de la hacienda, en muchas ocasiones acompañó a Soledad en sus juegos de esconderse. Y pasaban largo rato inocentemente tirando piedras al arroyo, correteando gallinas en los corrales o incluso se inventaron un columpio en la rama de un árbol, hecho con una tabla y un mecate. Nadie veía con malos ojos la unión que ellos tenían. Al pasar de los años, y casi como era de esperarse, ambos se enamoraron. Se conocían a la perfección y se inventaron cualquier cantidad de escondites para verse lejos de la casa principal y de los habitantes que seguramente se opondrían a ese romance. Empezando por Agustín, ya que él aseguraba que sus hijas se casarían con algunas de las personalidades más distinguidas de Morelia. Y José, al tratarse de un empleado, no tendría ni la mínima oportunidad. Cierta tarde José enseñaba a Soledad a montar a caballo, y al ayudarla a bajar, tuvo el atrevimiento de besar la mano de su amada sin darse cuenta que Virginia los miraba desde lejos. Con cierta envidia, la hermana menor fue a contar la situación en primera instancia a su mamá, a Doña Teresa, que de momento no supo ni cómo actuar. Se quedó sorprendida por lo que le contaron, ya que José era considerado parte de la familia por todos los años que llevaba trabajando para ellos. Sin perder el tiempo y sin levantar sospecha con Agustín, llamó a Herminia para preguntar si algo sabía, y ponerle alguna solución para no hacer el problema que seguramente se avecinaba mucho más grande. Herminia, al igual que todos, desconocía la situación. A sabiendas de que aquel noviazgo le costaría su empleo, la nana prohibió a su sobrino acercarse a su querida Soledad, y prometió ayudar en lo que pudiera para que ambos mantuvieran cierta comunicación a través de cartas que ella misma entregaría en las manos de ambos. Como era de esperarse, Herminia prácticamente ya no se despegó y se convirtió en la sombra de la muchacha. Pero no contaron con la envidia de Virginia, quien se las arregló para soltar el rumor con su padre, quien enfurecido encaró a todos, prohibiendo que cualquier empleado se acercara a la casa principal, y amenazó a José de que de confirmar la relación con su hija lo pagaría muy caro al considerarla una traición. La única forma de comunicación que existió entre ellos fue por cartas que Herminia entregaba a escondidas. Soledad comenzó a deprimirse al no poder salir al campo, y José desarrolló un mal carácter, que era evidentemente con sus compañeros. Agustín en su machismo, autoritarismo y clasismo, consideró peligrosa la presencia del joven en esa casa, por lo que decidió deshacerse de él para siempre. Lo mandó llamar para hacerle un encargo. Le dio una caja de puros y le pidió que los entregara personalmente en la otra hacienda que se encontraba a unos 45 minutos a caballo. José tomó la caja, caminó a la entrada y montó su caballo para cumplir el encargo. Luego de unos 20 minutos y ya lejos de la casa, fue emboscado por un grupo de hombres que sin piedad le dispararon hasta matarlo. Su cuerpo fue aventado a un río. Recuperaron la caja de puros y al caballo, que inquieto se negaba a ser montado de nueva cuenta. Agustín hábilmente preguntó a Herminia delante de toda la familia dónde se encontraba su sobrino. Además le dijo que le había hecho un encargo, que llevara a la otra hacienda una suma fuerte de dinero y una caja de puros. Pero que jamás se había cumplido su orden, acusándolo de que se había escapado, robando el dinero y acusándolo de traidor. Soledad rompió en llanto y corrió a su cuarto. Después de una semana, la nana Herminia, desesperada, comenzó a gritar al encontrar a su niña Soledad tirada en las caballerizas sin vida. Ya que la tristeza se había apoderado de ella al no saber más de su amado José y al escuchar las acusaciones que pesaban sobre él. Además, sin algún miramiento, tomó una herradura, la calentó a fuego vivo y la puso sobre su rostro para quedar totalmente desfigurada. Imaginando el dolor que tuvo que haber sentido para tomar esa decisión, Agustín, su padre, la tomó en una sábana blanca, cubrió su cuerpo y la cargó. Se encaminó a su casa con un llanto y un lamento que hasta la fecha se puede escuchar en las noches de la hacienda de la familia Equigua. Soledad fue enterrada en el panteón municipal en un mausoleo familiar. Agustín tardó muchos años en recuperar su calma. Las madrugadas las pasaba entre botellas de tequila y el sonido del galope de un caballo alrededor de la casa que lo atormentaba. A punto de enloquecer, jamás volvió a ser el mismo. El tiempo pasó y se llevó a cabo la fiesta patronal de la iglesia de Santa Ana, una de las festividades más importantes de la zona. Luego de una misa y un rosario, las personas podían comer y bailar y convivir sanamente. Cuando comenzó la música, llegó un joven a caballo, descendió de él y se encaminó hacia una muchacha que tenía el rostro cubierto por un velo negro y que nadie se había percatado de ella hasta ese momento. Le estiró la mano y la sacó a bailar como si se conocieran a la perfección. En medio de la fiesta, la euforia y la algarabía, nadie le dio mayor importancia. Cuando la fiesta terminó, uno de los jóvenes del pueblo de nombre Joel regresó a su casa. A lo lejos, alcanzó a ver a la distancia al jinete misterioso, junto con la joven con el velo negro platicando cerca de una de las bardas del panteón municipal. Se acercó para preguntar si todo estaba bien cuando el hombre, en tono amable, le pidió un favor. Oiga, necesito pedirle un gran favor, que por supuesto será recompensado. El joven dijo, pues sí, dígame en qué puedo servirle. Necesito que acompañe a esta mujer a la hacienda de los Ekiwa y por favor, entregue esta caja de puros al dueño de nombre Agustín. Dígale que va de parte de José. Comprenderá que yo le pido este favor porque tengo prohibido acercarme y menos acompañado. Ahí le darán una buena recompensa. A medio trote, el hombre desapareció, dejando a la joven en buena compañía. Al quitarse el velo, un bello rostro se dejó ver. Cruzaron algunas palabras en los 15 minutos que duró la caminata. Se enteró que se llamaba Soledad y que se había escapado para ir al baile y al llegar a casa asumiría las consecuencias y su castigo. Además de que su padre se oponía al noviazgo. Llegaron a la puerta principal y la chica se quedó tan solo unos pasos antes de que tocaran la puerta y preguntaran por don Agustín para hacerle la entrega de la caja. Un trabajador abrió la puerta y pidió que ahí esperaran. Mal encarado, Agustín salió a recibir al visitante. Buenas noches, venimos de la fiesta de Santa Ana a acompañar a la señorita y a entregarle a usted esta caja. En un instante y al mirar de reojo, la muchacha había desaparecido. No puede ser, Soledad estaba aquí hace un momento. ¿Soledad? preguntó Agustín. Sí, una señorita muy bonita con un lunar en la mejilla derecha y un rostro hermoso con todo respeto, se lo digo. No, no puede ser, mi hija murió hace cinco años y esa caja que trae. Joel extendió los brazos y le entregó a Agustín la caja de puros que perfectamente conocía. Un joven de nombre José me pidió que se los diera. Sin mediar palabra, tomó una botella de tequila y se encaminó al área de las caballerizas. Nadie se atrevió a detenerlo y preguntarle ninguna cosa. Al amanecer, la tragedia de nueva cuenta había llegado a la hacienda. Agustín se había quitado la vida, colgándose de un columpio en la rama de un árbol. A la fecha, cuentan que cada año a las fiestas de Santa Ana llega un jinete misterioso para sacar a bailar a una dama con el rostro cubierto por un velo negro. Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de El Jinete Misterioso. Soy Felipe Cruz, El Filip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!